No, 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 así es que es tu ¡Gracias! 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 It's time to say good evening. I think we should feel perfect and with all our friends in YouTube. Hello my friends and good friends of the second book at the hotel. We are not involved in ordinary explanations, but here, again, I am going to tell you that my special guests are my friends from PosaPis, so in praise you all for them and Pau shof. y Pachov. Exacto, esto es lo que voy a decir. Además de los pasos, tenemos un bónus. Pachov, ahora nos aplaudimos especialmente a él. ¡Pachov, Pachov! Esto es especialmente a MADSKITE. El segundo edificio es en la noche en la biblioteca. Tenemos mucho más gente, y todos están más y más y más. Así que irá y nos visitar más rápido. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Es muy divertido aquí. Muchas gracias por las noticias. ¿Cómo estás? No, no sé si lo escucha. No, no sé si lo escucha. Eto me. No sé si lo escucha. ¡Pachov. ¡Ah, sí, sí! ¡Adiós! ¡Ah, sí! No, no sé, Jorca, muchas gracias por la mesa. El lugar es tan bonito y muy bueno se sentimos aquí. Y tío. ¿Y cómo te ayes? ¡Ah, bien! O sea, bien. O sea, muy bien. Esto es todo bien. ¿Y, ¿sabes? Cada vez que estoy en el estilo de cámara, hay un gran aspecto de la cámara. Pero sé, me parece que es muy bien. ¿Cierto? Yo le voy a preguntar, porque... ...me hablo más tarde, porque... ...no sé si lo escribí. No es de familia. ¿Cierto? Me da me admitir, pero no. ¿Qué? No sé cómo le digo. No es cierto. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Qué interesante es lo que me es interesante en el momento? Me da, pero... ...no sé si me pide, ¿cuál es lo que me pide? ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué me pide? ¿Cierto? Sí, me pide. ¿Cierto? 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 ¿Qué es Chudomir? Chudomir, un artista. Los amigos, me pregunto, que se leche, que es después de PIS Plus Bonus, como yo le llamo. Hoy en día son actores en la Rússia Cuclen Teatro. ¿Cómo se hace algo? ¿Cómo se hace algo? Bueno, muchas cosas. Entonces, ahora estamos en el primer premio. Repetimos Mónche y Vátero, que es el director de Pinocchio y de Orphea. Te lo conoces. Y después de eso nos presenta la premio. En febraria tenemos tres premios, solo para decir. Después de eso nos presenta la premio de un espectáculo, que es para los adultos, que es para los adultos, que es parte de nuestro teatro. Y además de eso, desde la edición de la escuela de Pátilancia y con la Rússia Cuclen Teatro, que también tienen premio. Y no es una película, sino que no es una película de Peter Pan. Así que, creo que trabajamos muy bien y todo es bien. Todos los que están aquí, por fin de febrero, llegan a ir a la Cuclenia Teatro y a les gustan. Y a les gustan un personaje de la presentación. Y a la Cuclenia Teatro y a la Cuclenia Teatro y a la Cuclenia Teatro, que también están en la Cuclenia Teatro y a la Cuclenia Teatro. ¿Qué es el álbum de Blink 182? 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 ¿Qué es el álbum de Blink? ¿Qué es el álbum de Blink 182? Sí. ¿Qué es el álbum de Blink 182? 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 ¿Qué es el álbum? ¿Qué es el álbum de Blink 182? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora es un vistazo. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡No, no! Así. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Adiós! Yo no quiero verlo de a la caja con nosotros. ¡No sé! ¡No sé qué es eso! Bueno, vamos a seguir con una canción. Ella dice Dios mío. Es el segundo canción de la canción. Es una canción como un duet. ¡Suscríbete al canal! 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 y los maravillosos de los artistas los artistas y los artistas y los artistas de la ciudad y los artistas así que aplaudimos a ti y así becaso la vida 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 las las ahí las las ¡Suscríbete al canal! 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 guitar solo guitar solo Hey, Hristina How do you do it, brother? How do you do it? Nothing Can you do it? Of course, this was the right moment It's the right moment When I change the chords So, what does it mean? Toxic Okay Okay As I said about the author's songs How important the author's music It's a cover Hey, bravo! Those 50 lbs I gave you earlier Super, super So I'm a toxic Britney Spears Baby, can you see? There's no escape I can't wait I need a hit Baby, give me it Change your eyes I'm loving it To high To high And come down Losing my head Spinning round and round Can you feel me now? Can you feel me now? In your hand Can you feel me now? Can you feel me now? Yeah Yeah Don't you know what you do, don't you know that you don't stand? It's getting late to give you up I took a sin from a devil's curse only It's getting over me Too high, you can't come down Losing my head, spinning round and round Can you feel it now? Face the rim, I'm on a ride You're toxic, I'm still trying to wait Face the voice and bend your eyes I'm a geek to do, don't you know that you don't stand? Yeah, yeah Don't you know what you do, don't you know that you don't stand? Yeah, yeah, yeah Intoxicate me now, with your lovin' now I think I'm ready now, I think I'm ready now Don't you care me now, with your lovin' now I think I'm ready now, I think I'm ready now Intoxicate me now, with your lovin' now I think I'm ready now, I think I'm ready now 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 Intoxicate me now, with your lovin' 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 now No, 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 no. Así. ¡Suscríbete al canal! 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 que siempre se quiera un rapero siempre, pero siempre quería hacer algo juntos y así se produjo la primera canción que se llama Popa, la videoclipa se grabó en Rusia, pero si escuchamos en las nubes, ¿no? ¿estas bien? Sí, puedes verlo en YouTube, los siguientes que hicimos juntos son de autoras como Boris Hristof, Hristof Fotev, Hristof Mirnensky, Nikola Vávcárov, a Popa en serio es un estipo de autoridad de Valerio Petrov. Ah, sí, Valerio Petrov. Así que, sí, tenemos nuestro poético-muzicalio-pomento, o musical-poético-pomento. Y la última canción que hicimos juntos, que no es parte de poético-muzicalio-pomento, se llama Bial Blasak y se encontrará en YouTube en la canal. Sí, estamos dreamtos. Sí, bien, creo que se puse esta la parte de la historia. Y ahí está, pues, lo que haremos otro tipo de guiñuillado, y es un guiñuillado que a uno de los guiñuillado, de los guiñuillados que le hicimos, pero yo sé cómo puedo dudar, es un guiñuillado, pero voy a ver que se está así, sólo, a veces. Nada, ahora hay que escusemos, Bertlían. Bien, estamos bien. ¿Hay alguna cosa más? ¿Habamos el tiempo? ¿Habamos los guiñuelo? No, no... ¿Habamos de alguna cosa más? La última vez que yo le dije a ver en nuestro concerto, ella le dijo cómo la cabeza en una tabella, en una tabella. Muy divertida. Todos se rieguen. Sí. ¿Cómo ahora? Sí, churcitos, Marti. Así que, vamos a pasar a la música, porque hemos hablado mucho. Ahora vamos a presentar nuestro parche de este ciclo de la Comunidad Poeticional de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Boris Cristo. Podiendo a la Comunidad de stirrer, ¡Ele! Lacies la vida son trabajos, por su plena miles de there. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y nunca que me avent�� he la y me se a mí he la y me siempre me my me las gemes y las hay y nunca que me avent ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!